Fue hija del diplomático Héctor Aldunate Cordobés y de la soprano Sofía del Campo de la Fuente. Entre 1947 y 1963, estuvo casada con el millonario judío Sefardiyin Aguion. Radicado en Egipto desde 1952, residió en diferentes países de Asia y Europa hasta cuando falleció su esposo. Posteriormente, se casó con el artista alemán Will Williams.